A orillas del mar Caribe se levanta una de las ciudades mayas más grandes y la única con tanta cercanía al mar. Se trata de Tulum. La ciudad de Sama, como era conocida hace muchos años, combina tres secciones que le dan ese toque de espectacularidad, convirtiéndose así en uno de los sitios más visitados, pues gracias a esas divisiones presenta gran variedad de lugares por visitar. Requiriendo así más de un día para recorrerlo y que sin duda le dejará con ganas de regresar. La zona de las ruinas se conforma por construcciones elaboradas por sus habitantes y que forman todo el complejo amurallado, pues era esta la manera en que se protegían de los ataques externos. Aquí podrá encontrar la Casa del Hanalwiní, con diversos murales en su interior. El gran palacio, justo detrás de la Casa del Chultún. Notará también el Templo de los Frescos, el cual funcionaba como observatorio y desde ahí estudiaban los astros y los fenómenos que se suscitaban con relación a ellos. Descubrirá también el castillo, que funcionaba como faro y era el que avisaba a los navegantes para que tomaran precauciones en su viaje y evitaran chocar con los arrecifes que ahí se encuentran y que además forman parte de la segunda gran barrera coralina más grande del mundo. Mientras recorre esta gran ciudad, podrá observar las placas que se han colocado debajo de cada construcción. Estas brindan explicaciones sobre lo que se encuentra frente a sus ojos. O si lo prefiere, puede contratar el servicio de un guía que de igual manera le explicará todo lo referente a las pirámides. Durante su recorrido, notará que a lo largo de todo el paseo, algunas iguanas le acompañarán. Una de las características que más distinguen a esta zona de otras es su proximidad al mar, pues al levantarse la ciudad se dejaron cinco entradas que dan acceso directo a la playa. Cuenta con escaleras para bajar y refrescarse un rato. Debido a esto, es común ver que mucha gente acude en traje de baño a visitar esta zona arqueológica. En este parador, podrá obtener algunos recuerdos, artesanías, camisetas, entre otros. Así como algunas fotos con los antepasados mayas y con suerte coincidirá con el horario del espectáculo de los hombres voladores. Una vez estando en este sitio, tendrá dos opciones para llegar a la antigua ciudad. Puede caminar hasta ella, no es mucha la distancia, o puede tomar el tren que por 20 pesos aproximadamente le llevará hasta ahí y le traerá de regreso a este mismo punto de salida.